¡El 2! ¡Vamos! ¡En la voz de L. Mernura! ¡El 2! Me duele su partida, te dejo mil heridas y me voy a hacer si no quiero volver Ya se fue a la basura nuestra travesura, la historia y ese amor en el pasado quedó Y ahora como lo hago yo, si me extrares hacia un lado, soy mi amor En la noche era un sueño, y no he hablado en directo, pensó voy a ordenar Yo me dejó sin nada, me dejó sin nada, me dejó sin nada Yo me veía con ella, papá era una estrella Y la presumida, tu sonido, su sol me da miedo Y buscar a mí, mi sonrisa, mi sonido, su sol me da miedo Y esta canción que el público reclama, el público lo pide Y la voz de L. Mernura Y por eso me da miedo, el público lo pide Y la voz de L. Mernura Y la voz de L. Mernura Y la voz de L. Mernura Ok, qué bonito